Sí, compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en la casa, en la sala de la casa de habitación de la familia de Jeffrey, Mildiana, Enríquez también. Y toda esta familia que luego de 33 días, hoy se están cumpliendo 33 días de la desaparición de Jeffrey y Vargas, 33 días que esta familia no ha bajado a la guardia, 33 días que muchos se han acercado a cuidar, a ayudar y a colaborar a Mildiana y a toda esta familia. Muchos también ya se han ido, sin embargo, compañeros, yo siempre voy a rescatar la actitud que ha tenido la familia de Jeffrey y Vargas. No se abandonan nunca, y esa es la consigna. Y ayer yo se lo decía a Mildiana, no han abandonado hasta 33 días después a Jeffrey y Vargas, a su esposo. Esa fidelidad, Mildiana, se la rescato enormemente, porque ¿quién, verdad? En estos tiempos y estas luchas. Gracias a Dios, pues, vemos que Jeffrey de verdad tiene una familia, pues, los hermanos han sido que no lo han abandonado. O sea, los tres hermanos que siempre han estado al pie de lucha y siguen. Y no nos vamos a cansar, las cuñadas de él, la familia, los sobrinos, todos hemos estado ayudando de una u otra manera. Y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque aunque muchas veces no tuvimos la ayuda que queríamos, hasta los vecinos nos ayudaban. Y la familia estuvo y ha estado, y yo creo que vamos a seguir estando, pues, hasta encontrar a Jeffrey con vida, que es lo que nosotros tenemos la fe y no perdemos la esperanza. Y a mí me parece que sí, Mildiana. Ustedes van a estar hasta el final de esta lamentable historia, que esperemos que termine en algo bastante positivo. Porque usted lo decía, y hablando del tema del cuerpo que apareció en la represa de Brasil, espero que no sea Jeffrey. Estoy deseando que no sea Jeffrey y tener buenas noticias de que no sea Jeffrey. Exactamente. O sea, nosotros tenemos la firme esperanza de decir, ese no es Jeffrey, pero queremos que nos digan que no es él. Como yo le comentaba anteriormente, pues, el día que se hizo la prueba del ADN, nos dijeron que un mes. Y yo, o sea, yo lo que pido es que un mes no nos dejen más esta agonía de decir, sí, este no es Jeffrey, o qué pasa. O sea, nosotros igual lo seguimos buscando. Desde el día que se encontró el cuerpo de esta persona, nosotros igual no vamos a parar de buscarlo. Porque la esperanza de nosotros es que ese no sea Jeffrey. Pero queremos que nos den la seguridad de que no es él. ¿Cómo fue las circunstancias? ¿Cómo se enteran? Este, bueno, ese día los hermanos lo andaban buscando nuevamente por el sector donde se encontró la moto. Y a ellos los llamaron, este, pues, este, donde se les indicó que había aparecido un cuerpo en la represa. Y de una vez todos se desplazaron a la zona. Pues, cuando ya llegaron ya no había ningún cuerpo. Ellos tenían la esperanza, aunque sea, de reconocer ese cuerpo, ¿verdad? Pero no se pudo. Y de ahí se lo llevaron a Medicatura Forense. La abogada nos ayudó mucho para que se hiciera la prueba del ADN en ese mismo día. Porque hasta nos dijeron que ese día no se iba a hacer ninguna prueba. Porque no había luz en Medicatura Forense. Y porque solo trabajan de lunes a viernes. Imagínese usted, pero... Bueno, gracias a Dios nos puso esta señora, doña Mariela. Y ella nos ayudó mucho con la situación. Vino, se llevó a doña Estrella y le hicieron la prueba de sangre. Y pues, ahora esperar los resultados. Y esperar en Dios que no sea un mes, como nos dijeron. Sí, porque es que a la familia Jeffrey dicen que tiene que pasar más o menos 30 días, ¿verdad? Así es, Mildiana. Y obviamente que la angustia todavía es enorme. Porque hasta el viernes anterior todavía continuaba la búsqueda. Este fin de semana descansaron, ¿verdad? No, y realmente ayer todavía los hermanos anduvieron buscándolo. Fuimos a lo que era en el sector de Heredia, Tibás, toda esa zona. Unos amigos también que nos ayudaron, que ellos anduvieron por otros sectores. Nosotros seguimos buscando con la esperanza de que ese cuerpo no sea de Jeffrey. Muy bien, y es que ustedes estuvieron muy cerca de esa represa de Brasil, ¿no? Porque ustedes pegaron un rastro desde Río Azul, en Desamparados, prácticamente bordeando a la juelita por lo que es el caos del río, ¿verdad? Sí, imagínense que ya nosotros, bueno, lo que son los hermanos, fueron a esa zona. Habían ido, habían consultado y no había aparecido nada. Y de un pronto a otro apareció este cuerpo, ¿verdad? Como le digo, uno no sabe, pero nuestra esperanza es que no sea Jeffrey. Doña Estrella está tranquila. Sí, Doña Estrella está también con la fe de que no sea él. Que sigamos buscándolo hasta encontrarlo con vida. Tal vez sea que, como le digo, decimos nosotros que puede que se haya golpeado y ande por ahí o no sé. Nuestra esperanza es que no sea él. O sea, obviamente que la teoría de que el río se llevó a Jeffrey, pues todavía ustedes no están tan convencidos, ¿verdad, Amelia? No, la verdad es que hay muchas cosas que no concuerdan cuando se da esa hipótesis. Muchas personas dicen que tal vez fue imprudencia, pero nosotros sabemos quién es Jeffrey. Solo la familia sabemos qué clase de persona era Jeffrey. Y entre esas cualidades estaba que Jeffrey no le gustaba pasar zonas donde ni siquiera conocía y menos si había una crecida. Entonces nosotros sabemos que difícilmente Jeffrey por una imprudencia se iba a tirar. Nosotros creemos que si posiblemente él se cayó al río no fue porque él tomara la decisión de cruzar ese río. Hay algo más ahí que a nosotros no nos convence y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? De que tal vez, como le digo, algún accidente o algo haya sucedido. Y pues él ande por ahí o no sabemos en qué condición, pero nosotros esperamos encontrarlo con vida. La fe de Mildiana, la esposa de Jeffrey. Y en 30 días que está dando el plazo el OIJ, van a pasar muchas cosas porque todavía Mildiana está a la espera del pequeño Jeffrey, ¿verdad? Ya pronto, estamos a finales de mes de noviembre. Entonces, asumir una circunstancia más la otra, ¿verdad? Mildiana, pronto a dar a luz. Sí, ya estamos, pues, según, ¿verdad? Para el 12 de diciembre y yo espero, como digo siempre, que Jeffrey esté en ese momento conmigo. El día del parto, que él esté ahí conmigo. ¿Cómo ha sido estos días con el tema del bebé? Pues ahí vamos, ¿verdad? Es un poquito difícil a veces. Como le digo yo a mi mamá, a veces se me hace hasta difícil hablarle al bebé por la misma situación, pero ahí vamos. Pues, ¿por qué difícil, Mildiana? De saber que Jeffrey no está. Y no tener una explicación para el bebé así, Mildiana. De no saber que si en él nace y tal vez aún no encontramos a su papá, ¿qué decirle? ¿Cómo ver a mi bebé a la cara? Que Jeffrey y yo lo esperábamos con tantas ansias. Y que ahora él no esté es un poquito difícil. La soledad, Mildiana, es la que es dura y te afecta. Por las noches estoy a peor, porque uno se ve sola. Y aunque la familia uno lo apoya, no es lo mismo. Yo quisiera que fuera Jeffrey el que estuviera en este proceso conmigo. ¿Te apoyó mucho Jeffrey en el tema del embarazo? Él siempre me decía, porque por este tema de la pandemia, él nunca pudo ir a las citas conmigo. Y él me decía, ¿cuándo le vamos a hacer un ultrasonido por fuera al bebé? ¿Cuándo? Para que él tuviera la oportunidad de verlo. Y yo le decía, después de los ocho meses. Ya tengo más de esos ocho meses y no está para ver al bebé por lo menos en un ultrasonido. No lo vio al final, por lo menos hasta lo vio. Por el momento no. No lo ha visto. Bueno, dejamos a Mildiana en estos momentos, compañeras, porque este es el sentimiento. Y yo rescato, más allá, obviamente, de la soledad, como dice Mildiana, que le está embargando, pese al gran apoyo de la familia. Porque aquí es un apoyo que se deja sentir en esta casa, acá en el sector de Barrio San José, en San Francisco de Dos Ríos. Y que trasciende a Mildiana, que Mildiana ha tenido una fortaleza, se lo reconozco. Enormes, son lágrimas francas las de Mildiana, pero la fortalece Mildiana porque ella ha ido a los ríos. Ella se ha sumado a ascensos en montañas, a ir a recorrer quebradas en la condición del estado de embarazo de Mildiana. Y eso, de verdad, que lo hace una mujer bastante valiente. Pero más allá de eso, compañeras, la fidelidad para con su pareja es algo que rescato. En momentos en que, lamentablemente, todavía, 33 días después, Jeffrey Vargas no aparece y no está en su casa de habitación con Mildiana y con el pequeño Jeffrey. Pero esta situación, esperemos, Mildiana, que cambie, que sean noticias positivas y que, de verdad, esa esperanza se retribuya en buenas noticias. Exacto. Yo espero que Jeffrey entre por esa puerta y ya poder estar tranquilos y estar todos como familia. Y agradecida, Mildiana, también a toda la gente costarricenses que le han apoyado en redes sociales. Es increíble el fenómeno de todos los chicos que deberán estar con esta familia y que ellos lo sienten así. Estoy totalmente seguro de ese gran apoyo. Seguirá la búsqueda Jeffrey Vargas, pese a que todavía hace falta la determinación y las decisiones de medicatura forense con respecto al tema de las pruebas ADN que se le practicó a este cuerpo localizado allá en la represa de Brasil. Con finales del reporte desde San Francisco, Alejandro Clara en cámara y el servidor Gustavo Retana para la red.